¿Sabés que hay como una especie de desfasaje? Porque normalmente se presenta, primero, por ejemplo, la ciudad de Río Grande tiene ya el presupuesto presentado por estos días, después se presenta el provincial y finalmente después se empieza a discutir el nacional. Y para entender esto, esta lógica quizás de desfasaje, nosotros los tenemos a Néstor Schumacher, a quien le damos las muy buenas noches, y por supuesto te regalamos este tema que debe ser bastante divertido de explicar. ¿Cómo estás, chico? Buenas noches. Es verdad, dicen cuán fecha, 31 de agosto es la fecha para la presentación del presupuesto, por lo menos a nivel provincial. Pero hay un dato que es interesante saber. Por ejemplo, el presupuesto nacional se empieza a discutir el 28 de septiembre. Es decir, hoy a la tarde, la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, con los jefes de bloque y consensuaron que van a tratar la ley del presupuesto general de la Administración Nacional, del ejercicio 2023, y hoy con el ministro Maza, es decir, Maza va a ir el 28 de septiembre a empezar, digamos, la discusión del presupuesto, a hacer la presentación, como se hace, del Ministerio de Economía. Después van a empezar a caer los ministros, secretarios y demás, y se especula que va a terminar algo así como el 26 de octubre la votación en el recinto. ¿Qué puede ser? 26 barra 27, ustedes saben que estas cosas se votan a la madrugada, porque arranca la sesión a la mañana, cuarto intermedio que viene, todos quieren hablar, y bueno, se va a votar, más o menos calculan para esa fecha. Si lo comparamos con el provincial, el provincial ingresó como tenía que ingresar antes de uno, y ya tomó Estado parlamentario en la sesión legislativa anterior, en la última sesión, y ya anunció el presidente de la comisión número 2, Federico Ciurano, que empiezan a discutir, y ya hay cronograma. Fijate vos que la primera reunión de comisión donde se va a discutir el presupuesto es el primero de noviembre, o sea que se empieza a discutir el presupuesto provincial con el presupuesto nacional ya sancionado si es que se vota. Es un dato importante a tener en cuenta, porque no pasa siempre, en esta oportunidad se da así, creo que el año pasado no hubo presupuesto nacional, no lo aprobó la oposición, pero ahora que parece que hay una negociación y que podría haber aprobación del presupuesto más allá de las correcciones que se suelen hacer, los diputados quieren que vayan algunos funcionarios, el más pedido para que vaya a la Cámara es el presidente del banco, alguien que conocemos nosotros, que fue el presidente del banco Tierra del Pueblo, es el presidente del banco central de la República, Pese, porque ustedes conocen las últimas disposiciones que tomó el banco, hizo exportar dólares prometiéndole a los chacareros que le iban a dejar comprar, después hago una resolución que no, bueno, hay como una discusión ahí otra vez con el campo, y entonces los diputados de la oposición dicen, bueno, que venga también rápidamente el presidente del banco central. Así que las cosas están así, 29 billones de pesos sería el presupuesto nacional, más o menos ronda eso, con lo cual se va a empezar a discutir entonces, a partir del 28 cuando vaya el ministro. Dentro del presupuesto nacional, hay dos o tres temas que son interesantes para analizar, que tienen que ver, se leyó en su momento como una baja para las empresas estatales, sobre todo un recorte, se decía, para las empresas estatales, caso Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, más a lo que hizo fue incluyó a todas las empresas estatales, pero se nota mucho en el tema Aerolíneas Argentinas. Si bien no es un recorte propiamente dicho, porque la empresa estatal va a recibir unos 90 mil millones de pesos, algo así como el 23% más de lo estipulado para el 22, para el año 2022. No es un recorte, pero tampoco es un aumento teniendo en cuenta la inflación, digamos, por lo cual, por eso se tomó como que era un recorte, digamos, ¿no? Es un aumento muy poquito que no equipara para nada el tema inflacionario. Entonces ahí empezaron las discusiones con respecto a Aerolíneas. Pero hay otras empresas estatales que están en discusión también, algunas de ellas inclusive dan superávit, según Maza o van a dar superávit, o está analizado. Recordemos que el presupuesto es lo que presupone el gobierno que va a gastar o que va a invertir o que va a dar superávit el próximo año. Así que hay algunas empresas estatales que, según el propio ministro, las tiene como que van a dar superávit, como Radio y Televisión, TELA, Ferrocarriles Argentinos, Energía, Argentina Sociedad Anónima. Bueno, algunas de las empresas que podrían dar superávit, entonces por eso no se le da el aumento en el presupuesto teniendo en cuenta la inflación. Así que por ahí pasa, de todas formas hay que esperar la discusión. Seguramente cuando arranque la cuestión y vaya a Maza, después van a ir todos los funcionarios. Lo mismo va a hacer en la provincia. En la provincia los primeros que van a ir es el jefe de gabinete, Autistita, el secretario general, bueno, los distintos referentes del gobierno provincial, los más importantes van primero, el secretario general, Ley de Técnica, el Ministerio de Finanzas, que sería el ministro de Economía, y la agencia de recaudación, el AREF, que son los que manejan físico, digamos. Pero esto va a estar terminando, las comisiones terminarían, según el cronograma que llevó la comisión, el jueves 10 de noviembre y el último en ir sería el presidente de la Cámara Provincial Previsión Social, tema recurrente, que creo que los legisladores debe ser el presupuesto que más conocen, porque están discutiendo el tema de jubilación, están discutiendo otros temas, así que uno imagina que de los temas que más conocen es de la caja, ¿no? Por lo menos cuánta plata hay y cómo será el presupuesto del año que viene.